Bueno, aquí tenemos nuestro primer script en Javascript. Este texto es HTML, ya hemos estudiado HTML, si no lo hemos estudiado. Bueno, lo principal es esto, que es el tipo de documento. Todo empieza con HTML, este es el tag HTML y luego dice el tipo de documento que es. Head, cabecera, que termina aquí, cabecera, con un meta, que ya hemos visto lo que son los metas, un título, que es lo que sale aquí arriba de la página cuando lo vemos. Y el script, que es lo que se ejecuta cuando abrimos la página. El script dice que es de tipo Javascript, porque hay otro tipo de lenguaje de script, pero este está escrito en Javascript. Y esta es la única línea de Javascript que tiene realmente el programa. Luego está el body, el cuerpo de la página, que se va a mostrar justo después de que se muestre esta ventana. Esta es la única línea de Javascript que realmente lo que hace es una ventana de alerta, que va a mostrar el texto Hola Mundo. Y esta es la página en sí, lo que se va a mostrar después. Servimos la página, este es el editor, ¿vale? Yo uso el Sublime Textos, me parece un buen editor. Ya hemos visto otro, que son de pago, como el Dreamweaver. Bueno, nosotros vamos a usar este porque es gratuito. Tenemos aquí la página y si la abrimos, el archivo HTML, vemos cómo sale esta ventana. Este carácter sale porque el HTML sí reconoce la cerración de una exclamación, pero no reconoce la apertura. Un símbolo que no está en el inglés, entonces no lo reconoce y muestra eso. No nos importa. Cuando le damos a aceptar a la ventana de alerta, no sale esto. Podemos ver cómo también algunos símbolos, si no lo hemos visto en el HTML, como por el login. Vale, el texto este es el que aparece aquí, ¿vale? Dentro del cuerpo de la página. Ok. Bueno, pues esta es nuestra introducción a JavaScript.